bienvenidos amigos a este unboxing más review de los avenzo hp 2003 b antes de seguir quiero dar las gracias a avenzo por proporcionar este producto y poder mostrarlo obviamente en este canal y por supuesto todo esto gracias a vosotros así que arriba esos likes ya que avenzo se ha ofrecido hacer un sorteo exclusivo en este canal y el ganador además podrá elegir el color del producto así que bien como siempre este producto lo podrás encontrar en la descripción lo primero es el empaquetado o la caja se puede ver a simple vista que a benzo no es catimado en gastos en cuanto a la caja y la verdad es que presenta un diseño muy bonito moderno con micrófono cancelación de ruido y otras cositas que iré mencionando más tarde en la parte trasera luego como podéis ver en color plata junto a una chica muy bonita la verdad que bueno si ella utiliza estos auriculares yo también los quiero utilizar y fuera bromas debajo tenemos unas instrucciones muy claras en cuatro idiomas que es donde vende este fabricante francés español inglés y por supuesto portugués para el que no lo sepa a benzo tiene una base aquí en madrid otra en portugal y otra en francia me encanta la serigrafía que han utilizado con el tema de los cascos ya que al mover la caja es como que brillan y le da un toque muy bonito por dentro la caja sigue impresionante en la parte izquierda tenemos algunas informaciones del bluetooth que en este caso sería 5.1 la batería al asistente de google o apple compatibilidad y más cositas en el centro como podéis ver una imagen a todo color y también en la parte superior tenemos el logo de abezo en plata como podéis ver vienen muy bien envueltos bien protegidos y es una presentación muy atractiva en la parte inferior tenemos lo que son los manuales de uso y garantía y tres cables uno que sería el jack esto es un puntazo obviamente ya que muchos me suelen preguntar por el tema de auriculares pero con cable también así que en este caso así que tenemos la posibilidad de utilizar el cable además también incorpora un adaptador para iphone y por último lo que tenemos es el mini usb que es básicamente para la carga pero no todo es la presentación vamos con las primeras impresiones lo que más llama la atención es que son muy ligeritos y se ven muy cómodos diadema y lo que son también las orejeras o almohadillas perdón vienen con piel sintética pero no sé si lo podéis apreciar pero dentro de lo que son las almohadillas tenemos un tipo tela que esto se utiliza para evidentemente disipar el aire caliente o lo que es el calor esto mucha gente no lo sabe pero muchísimos fabricantes lo utilizan sobre todo también en las gamas altas como por ejemplo razer y otros fabricantes los botones están muy bien ubicados y lo que también me destaca mucho es que la diadema es completamente metálica y me gusta porque muchos fabricantes utilizan plástico y sí que es cierto que es más económico pero de verdad el metal le da otro punto de vista las primeras impresiones la verdad es que muy bien a pesar de que tienen un precio la verdad muy ajustado como podéis ver se ven muy duros pido disculpas obviamente a benzo por estas pruebas quizás he sido un poco bruto pero necesitaba ver qué tal se comportan con unas sacudidas y la verdad es que ningún ruido lo que me gusta es que la diadema se ve muy firme vamos con las características o descripción tienen bluetooth que bueno eso ya lo mostré al principio como he dicho es la versión 5.0 una versión mejorada de la versión 4.0 por supuesto incorpora lo que es el micrófono son totalmente ajustables tanto en inclinación como lo que es el parlante altavoz o mejor dicho la estructura inferior incorpora una batería de 400 miliamperios que dura aproximadamente unas ocho horas personalmente me han durado unas siete horas siete horas y algo y he estado haciendo múltiples pruebas estando por la noche al día siguiente me los llevé por ahí ya que son obviamente muy prácticos para el exterior en un negro mate muy bonito que no llama mucho la atención y esto a mí me gusta no vaya a ser que me lo roben tenemos como he dicho un adaptador para lo que es el iphone o productos apple es compatible con pc televisores smartphone ya que los podemos conectar literalmente a cualquier cosa que tenga bluetooth y supongo que alguno se acordará que hice una review de un lenovo un portátil compacto que tenía bluetooth los puede conectar con mucha facilidad básicamente es el mismo proceso un pequeño matiz es que conectarlos al móvil también te indica en la parte inferior lo que tienes de batería también podemos utilizar lo que es el asistente de voz de google o siri en el caso de apple y esta parte desde el móvil también se puede hacer desde los auriculares pulsando dos veces lo que es el botón del más entrando en la botonera tenemos lo que es el encendido y apagado más o menos volumen y por supuesto el botón de cancelación de ruido esto es una cosa que me suelen preguntar muchísimo cascos o auriculares con cancelación de ruido pues estos a benzo lo tienen y para activarlo es tan sencillo como pulsar este botón la carcasa está fabricada en plástico abs la diadema es metálica y como veis tiene mucha movilidad para obviamente cabezones como yo o gente más normal algo que quiero destacar es el plástico interior el que está detrás de la diadema metálica puede parecer una tontería pero me parece que queda muy bonito no sé si es funcional o es simplemente diseño pero me agrada el diseño por cierto aparte de ser ajustable también es plegable facilitando el transporte y su peso es de tan sólo 207 gramos vamos que son súper ligeros y no son los típicos que arriba hacen daño o algo así ya que están muy bien acolchados todo lo contrario a otras marcas que no acolchan la parte superior lo cual me parece desde mi punto de vista algo muy grave y bien vamos con el apartado que más me ha gustado y más me ha llamado la atención es el tema de calidad de sonido y las pruebas que he realizado como podéis ver tengo la música en el móvil y utilizo discos originales para que no se diga que es pirata o algo así las canciones están en formato web o wav este formato para que no lo sepa es mucho más completo que el mp3 aunque añado este pequeño matiz de que las canciones ocupan mucho más espacio pero bueno es más completo en cuanto a calidad como veis se configuran de inmediato básicamente es encenderlos nos vamos a la configuración de nuestro bluetooth del móvil tablet televisor o lo que sea y básicamente hacemos clic en los abenzos escucharemos un sonido que es básicamente confirmando la conexión he empezado con nirvana y una configuración normal de las frecuencias es decir tal cual viene el reproductor y me sorprendí de inmediato por la calidad de audio luego pensé vaya voy a compararlos a otro producto para obviamente poder sacar una conclusión mucho más correcta o precisa y dije bueno voy a traer los razers que cuestan la verdad bastante más que estos auriculares también traje los hiper x que cuestan entre 80 y 100 euros y son cascos que están muy por encima de lo que cuestan estos abenzos que por cierto no tienen bluetooth ni nada y claro al darme cuenta de que los abenzos tenían más calidad de audio la verdad es que me molesté un poco con lógicamente razer y hiper x ya que son cascos que cuestan mucho más sé que es cierto que el micrófono que tienen es mejor que éste pero en defensa de los abenzos se escucha con bastante claridad lógicamente lo que más me interesa a mí que ya os lo mencioné en algún vídeo es la calidad de materiales diseño y obviamente calidad de audio no se puede tener todo este fabricante bueno para el que no lo sepa vende mucho más en lo que son tiendas físicas y ahora se está incorporando en lo que es internet y los proveedores online así que seguramente este fabricante muchos lo desconocéis pero como podéis ver vende muchísimo lo que son los principales distribuidores en españa físicamente y bien finalmente mi opinión antes de nada quiero decir que no tengo nada en contra de razer o hiper x o algo así simplemente tenía la curiosidad de que auriculares suenan mejor no es para mal o algo así y estos abenzos la verdad es que a día de hoy tienen muy poca competencia ya que ni siquiera los sony están acolchados en la parte superior y eso que están al mismo precio sin duda van a ser un top ventas y más ahora cuando entren en el mercado online pero bien voy a dejar a un lado el precio ya que desde luego es un factor muy importante lógicamente pero como dicen en los comentarios voy a poner el modo pesimista para buscarle defectillos que no me han gustado lo que son las almohadillas o orejeras la verdad es que son del tamaño muy justo es decir se podrían hacer ligeramente más grandes aunque son perfectamente funcionales y es el tamaño estándar o el tamaño normal de auriculares con bluetooth es simplemente que estoy acostumbrado a las medidas del gaming que son un poco más grandes de lo necesario y otra cosita buscando pegas no estaría mal hacer los botones un poquito más grandes para los que sean un poco más torpes con las manos como yo y así poder facilitar básicamente el conteo de los botones y poder apretar el que necesito no es que sea algo grave pero bueno es que tenga las manos muy grandes como podéis ver y tengo que ser muy preciso y bueno la verdad es que es muy difícil sacarle pegas a estos auriculares todo lo contrario a otros productos que he analizado personalmente los pondría un poco más caros sin duda fabricantes que sacrifican básicamente sus beneficios me llaman mucho la atención una caja bonita una presentación la verdad de 10 unos auriculares muy completos con un precio súper ajustado os recuerdo que están los enlaces en la descripción para que veáis que están muy baratos y añado públicamente una petición que creo que va a ser muy interesante de que avenzo por favor hicieron los auriculares gaming con esta calidad y un precio ajustado como estos avenzo hp 2003b pienso que sería un producto muy interesante y dicho esto acordaos dar un buen like a este vídeo para que avenzo realice un sorteo exclusivo en este canal y además podéis elegir el color de vuestros auriculares con bluetooth y obviamente todo pagado lo que es el envío y todo eso sabéis perfectamente que los sorteos los hago en directo y no hay ningún tipo de trampas o preferencias en mi canal el que le toque es un afortunado y por supuesto realizaré muchos más sorteos así que espero que os haya gustado muchísimo esta review por supuesto muchas gracias a avenzo y a toda mi comunidad por estar literalmente yo en un sueño gracias de nuevo y un abrazo muy fuerte